Bienvenido a Tomoe Studios. Para continuar con esta obra, por favor dale me gusta para seguir trayendo este contenido. Espero que esta historia sea de su agrado. Todos los derechos están reservados para su creador original. Sin más comenzamos. Yacuzzi Kabuto mostró la técnica de reencarnación del mundo impuro, y de repente la invocación produjo docenas de ataúdes. Y después de abrir cada ataúd, lo que apareció frente a todos. Son todas potencias absolutas. Por un tiempo, incluso personajes como Obito, Kisame, Kue e incluso Uchiha Madara se sorprendieron. Obito no pudo evitar decir con frialdad. ¿Qué demonios estás? ¿Dónde encontraste tanta gente fuerte? Para Impure World Reincarnation, necesitas información sobre el difunto. El cuerpo es bueno, el ADN es bueno. Y esto no es algo que puedas hacer solo con fuerza. Yacuzzi Kabuto sonrió levemente. El maestro Orochimaru ha estado estudiando estas cosas todo el tiempo. Hay innumerables datos en sus bases experimentales en todas partes. Lo que hice fue juntar toda la información. Obito frunció el seño, es la base experimental de Orochimaru. Escuché que Tsunade y Hiraiya, que habían sido enviados por Kian Yu, Sanin, recibieron la orden de ser destruidos. Incluso todos los hombres de Hiraiya fueron asesinados. ¿Cómo? Yacuzzi Kabuto sonrió. Bien. El hombre llamado Kian Yu es realmente cruel y hace todo lo posible para matarlo. No solo mataste al Orochimaru, sino que también ordenaste a Hiraiya y Tsunade que destruyeran todas las bases, todas las investigaciones y a todos los hombres del Orochimaru. Incluso Kimimaro murió en sus manos. El propósito es evitar la resurrección del señor Orochimaru. Es solo que todavía extrañaban mi existencia después de todo. Obito se burló, es imposible. ¿Quieres decir que escapaste de las manos de esos dos Sanin? Yacuzzi Kabuto sonrió levemente. Por supuesto que no puedo evitarlos. Es solo que incluso ellos no pensaron en dónde me escondí después. Oh. Yacuzzi Kabuto se rió salvajemente. ¿Sí? Encontré la cueva legendaria de Ryuchi. Uchiha Obito dijo. Entonces, la cueva Rishi, ¿no está ya destruida por Kian Yu? La cueva de Ryuchi ha sido destruida de hecho. Pero, ese es uno de los tres reinos secretos después de todo. Hay muchos secretos más profundos, incluso el hada de la serpiente blanca puede no explorar y comprender completamente. Estuve allí y obtuve mi verdadera herencia. Hoy he superado a Orochimaru-sama. Modo sabio que él ni siquiera se dio cuenta, pero yo me he dado cuenta por completo. Además, también obtuve todos sus materiales de investigación, así como las diversas habilidades en las células de los diversos ninjas que estudió. Hoy he superado a Orochimaru-sama, evolucioné de serpiente a dragón. Uchiha Madara lo miró. ¿Eh? ¿Modo sabio en la cueva Rishi? Esa es de hecho la herencia de hadas más difícil de la leyenda. Niño, tienes una buena mano. Yacuzzi Kabuto lo miró y sonrió levemente. Es un honor para mí ser elogiado por el legendario ninja, Uchiha Madara. Sin embargo, mi carta de mano más importante, por supuesto, no soy yo, sino estos jugadores fuertes. Obito, Madara, mirando a esas personas que una vez sacudieron el mundo de ninja, no pudieron evitar conmoverse en sus corazones. Para ellos, este es un regalo que no se puede rechazar. Uchiha Madara dijo con frialdad. Muy bien, puedo trabajar contigo. Pero ¿cuál es tu propósito? Yacuzzi Kabuto sonrió levemente. ¿Mi propósito? Tal vez. Solo confirma el significado de tu propia existencia. Sin Orochimaru-sama, necesito salirme de mi propio camino otra vez. Y este es mi primer paso. Uchiha Madara ciertamente no estaba de acuerdo con él, pero estaba impaciente por molestarlo. Muy bien. En ese caso, cooperemos formalmente. Uchiha Madara no puede evitar ser ambicioso. Muy bien. Estamos aquí. Además de estos ninjas de alto nivel. Todavía hay un ejército de 100,000 setsu blancos. Todo el mundo ninja está en nuestro maestro. De aquí en adelante, sígueme y toma el mundo entero. En este momento, pueblo de Konoha, bajo la orden de Kianyu, todas las grandes aldeas ninja y los grandes países respondieron de inmediato. Originalmente, Kianyu ya les había dicho que se prepararán para la guerra. Ya está todo listo. Todo ninja villaje y la columna vertebral del país ahora se han reunido en Konoha villaje. Esta es la última guerra. País de fuego, pueblo de Konoha, cuarto Kage Uchiha Kianyu. La tierra del agua, Kirigakure, quinto Mizukage Terunimei. La tierra del viento, Tsunagakure, quinto Kasekage Gaara. Tierra del suelo, Iwagakure y tercer Tsuchikage dos escala Sonohi. País del trueno, aldea Nube Shinobi, quinto Reikage Darui. Las cinco sombras están reunidas. Discutan la batalla final juntos. Kianyu, como el verdadero maestro de Ninja World, por supuesto, presidió toda la reunión. Dijo sin rodeos. Las amenazas que enfrenta el mundo ninja hoy. Son esas dos personas. Uchiha Obito y Uchiha Madara. Los dos maestros tienen muchos secretos, y tienen Rinnegan, Gedo, Statue y Chakra de las bestias de ocho colas que ya se han reunido. Lo único que falta es el Hinchriki de ocho colas. Para lograr este objetivo, pueden hacer cualquier cosa. Y lanzar una guerra es una consecuencia inevitable. Entonces, tenemos que prepararnos con anticipación. Me pregunto cómo se están preparando los principales países. Onoki fue el primero en hablar. Maestro Okage, tenga la seguridad de que nuestro país de origen ya se ha movilizado. El equipo ninja de hoy se ha formado, suficiente para lidiar con cualquier guerra. Terumimei asintió. Nuestro país de agua es el mismo. Gaara y Darui también asintieron y dijeron que sí. Kianyu dijo. Muy bien. Esta vez, es la batalla decisiva final. Después de esta batalla, todo el mundo ninja marcará el comienzo de una paz a largo plazo. Pero si fallamos, caeremos en la oscuridad eterna. Entonces, solo éxito, no fracaso. Sí, maestro Okage. En este momento, de repente, una figura entró lentamente. Aunque los otros ninjas los han visto, no pueden detener sus acciones en absoluto. Incluso, solo un impulso los hace incapaces de moverse. Es. Uchiha Madara. Y lo que siguió detrás de él fue. Uchiha Obito. Kianyu ya había sentido la llegada de los dos. Dijo con calma. Uchiha Madara, finalmente apareciste. Uchiha Madara miró a todos, pero no mantuvo los ojos en nadie por un momento. En sus ojos, solo hay un enemigo. Ese es Uchiha Kianyu. Uchiha Kianyu. Estoy aquí esta vez, no quiero pelear contigo aquí. Pero para todo el mundo ninja. Declarar la guerra aquí. Pero Uchiha Obito, detrás de Uchiha Madara, mira a Kakashi. Kakashi no lo evitó esta vez. Obito, sigues reacio a darte la vuelta después de todo. Uchiha Obito se burló. Kakashi, ahora ese es el problema, no hables de estas tonterías aburridas. Realizaré mi plan paso a paso. Terminen con este mundo de reencarnación que solo generará desechos. Crea un mundo perfecto en mi mente. Kakashi, en ese mundo, incluso la gente como tú será feliz. Pero, no tienes que agradecerme. Ataque Kakashi negó con la cabeza y sonrió irónicamente. Obito, no entiendes mi estado de ánimo. Obito se burló, no necesito entender. No hay nada que decir entre nosotros dos. El resto es pelear. La batalla entre la vida y la muerte. Kakashi, te estaré esperando en el campo de batalla. Kakashi suspiró. Bueno, ese es el caso, cuando llegue al campo de batalla, ya no seré misericordioso. Muy bien. Ninjas de otros países y las grandes sombras vieron esta escena, pero otro pensamiento surgió en sus corazones. Uchiha Madara. Uchiha Obito. Y también, Uchiha Qian Yu. Esta llamada batalla final es la fatídica batalla final que determina el destino de todo el mundo ninja. Parece que es solo una guerra entre estas tres personas. Y estas tres personas. Resultó ser el clan Uchiha. En realidad, hay un buen dicho. El mundo ninja está en caos, Uchiha tiene la última palabra. Incluso algunas personas no pueden evitar pensar en las prácticas de Sekondo Kage y Tirdo Kage en ese entonces. Si el clan Uchiha puede ser erradicado, se evitará la guerra de hoy. Sin embargo, la persona que pueda calmar este mundo atribulado y poner fin a esta fatídica cadena de guerra. Pero también es el clan Uchiha. Por no mencionar. Sin el clan Uchiha, no habría guerra en ninja. Nadie es tan ingenuo. Miraron a Uchiha Qian Yu, pero todos sintieron una sensación de estabilidad sin igual. Mientras exista este hombre. El clan Uchiha lo vale. Uchiha Madara y Uchiha Obito se fueron. Qian Yu no los interceptó. Uchiha Madara es solo el cuerpo de Impure World Reincarnation. Incluso si lo matan, no tiene ningún sentido. En cuanto a Uchiha Obito. Él tampoco es tonto. Es solo un clon. Cuando los dos se fueron, las otras cuatro sombras y todos los ninjas de élite miraron a Qian Yu. Qian Yu dijo con calma. La guerra ha comenzado, ¿qué haremos a continuación? ... Solo para pelear. ¿Sí? Las sombras de las cuatro grandes naciones, regresen a sus respectivos pueblos y reúnan fuerzas. Formen la verdadera y última coalición ninja. Cinco días después, las fuerzas de la coalición ninja se reunirán en Tanokuni. He descubierto la fortaleza del enemigo, está en el reino de Frost. Cuando las fuerzas aliadas ninja se reúnan, marcharán juntas hacia el reino de las heladas para la batalla final decisiva. Sí, maestro Okage. Sí, maestro Okage. Qian Yu dio una orden y las sombras de los cuatro grandes países comenzaron a actuar. Vuelven las respectivas direcciones de los cuatro países. Y las medidas de respuesta que ya habían preparado se activaron de inmediato. Preparado, saludado. La batalla final. En Konoha Villaje, los preparativos para la guerra también están en pleno apogeo. Afortunadamente, Qian Yu se preparó hace mucho tiempo, y la preparación para el combate de Konoha Villaje siempre está en espera. Y justo bajo la sombra de la guerra, Qian Yu regresó a casa. En este momento, Kusina también se está preparando para la guerra. Sin embargo, Qian Yu la detuvo. Después de todo, ella es Hinchriki de Nine Tiles. Aunque Uchiha Madara y Obito reemplazaron a Hinchriki con el chakra de nueve colas del cuerno de oro y el cuerno de plata en la estatua de Gedo, pero... si es posible, ciertamente no dejarían que Kusina esté Nine Tiles Hinchriki. Después de todo, ese es el chakra de nueve colas realmente perfecto. Por supuesto, no es solo Kusina. Y también, él mismo y la hija de Kusina, Uchiha Naruko. En su cuerpo, la mitad del chakra de las nueve colas también está sellada. Chakra negativo. Por cierto, ¿dónde está Naruko? Kusina sonrió levemente. Mírate, un ocaje ocupado, ni siquiera sabes lo que está haciendo tu hija. ¿Has olvidado que hoy es el día del examen de Chunin? ¿Qué? ¿Examen de Chunin? Kian Yu se movió en su corazón y luego sonrió irónicamente. La orden del examen de Chunin fue aprobada por él mismo. Pero, en comparación con la batalla final, realmente no tenía ningún pensamiento al respecto. Pero, ¿no es la batalla final para proteger a estos niños? Hay paz y estabilidad en todo el mundo ninja. Por lo tanto, aunque muchas personas sugirieron que el examen de Chunin debería suspenderse temporalmente antes de la guerra, Kian Yu todavía apoyó a probarlo. Deje que estos niños vivan y crezcan de manera constante, este es el deber que deben hacer un ocaje y un padre. Naruko y ella. ¿Cómo estás? Kusina sonrió. Este chico, todo está bien, solo que travieso, pero... Después de todo, son nuestros hijos. Debería ser un examen trivial para Chunin. Además, su mentor es Kakashi. Kian Yu sonrió levemente. A ellos. Se refiere a la séptima clase ahora dirigida por Kakashi. Los miembros incluyen... Uchiha Naruko, Uchiha Sasuke y una ninja llamada Aruno Sakura. Kian Yu estaba ocupado con ocaje, por lo que le pidió directamente a Tsunade que se hiciera cargo de todo el proceso del examen de Chunin. Pero, ha emitido la orden de preparación completa, y el desafío de Konoha Villaje también se está llevando a cabo de manera ordenada. En este momento, de repente sintió que debería echar un vistazo al examen de su hija. Kusina, vayamos al sitio de examen de Chunin para ver. Oye? Maestro ocaje, ¿tienes tiempo? Estoy a punto de ir allí. Kian Yu sonrió levemente. Todavía hay tiempo para esto. Vamos. Bien. Kusina estaba encantada. Tomó la mano de Kian Yu y caminó hacia el lugar donde Chunin tomó el examen. Kusina sonrió mientras caminaba. Los tres niños de la clase 7 ahora están en la tercera ronda de exámenes, que son los clasificatorios para la arena. Entonces, hoy debería ser una buena sesión de emparejamiento. Kian Yu sonrió. ¿En serio? Eso es realmente ansioso por. Wanshao, dos personas llegaron a la arena y se sentaron al azar en un lugar. Fuego, ocaje es grande. SHHH. Kusina sonrió levemente. No nos espongas. La ninja femenina a su lado asintió apresuradamente y dijo. Sí, sí. Kian Yu y Kusina luego se sentaron en un rincón, esperando en silencio el comienzo de la batalla. Es Tsunade quien está a cargo del examen de Chunin. Ella sonrió levemente, agitó su gran mano y dijo con valentía. Comienza la batalla. Primera ronda. Uchiha Naruko, lucha. Sasuke Uchiha. De repente, toda la arena estaba hirviendo. Este, King Bombin es la primera batalla. Los dos recién llegados más poderosos del clan Uchiha se encontraron en la primera batalla. Esto es realmente desafortunado, el equipo. Sin embargo, hay un buen espectáculo para ver ahora. Kian Yu y Kusina también se miraron y sonrieron levemente. ¿Naruko y Sasuke pelean? Eso realmente vale la pena esperar. Naruko contra Sasuke. Estas dos personas son los dos descendientes más fuertes del clan Uchiha de hoy. Uno es el cuarto Kage Uchiha Kian Yu y Nine Tails Hinchriki, hija de Kusina, descendientes del clan Uzumaki. Tiene la sangre del clan Uzumaki y del clan Uchiha. El otro es el hijo de Fugaku, el patriarca del clan Uchiha. Además, también es el hermano menor de Uchiha Itachi, conocido como el genio más fuerte del clan Uchiha. Sasuke Uchiha. Los dos se pararon en el ring y se enfrentaron. De repente, hubo una explosión de discusión en todo el lugar. ¿Son las dos personas más poderosas del clan Uchiha hoy? Es conocido como el genio más poderoso de esta generación. Sí, una es la hija del Oro Kage y la otra es el hijo del patriarca, ambos son ninjas extremadamente talentosos. Entonces, ¿quién crees que ganará? Difícil de decir. Creo que es Naruko. Después de todo, es la hija del Oro Kage. Tiene dos líneas de sangre, Uzumaki y Uchiha. Pero escuché que Uchiha Sasuke ha mejorado a pasos agigantados desde la muerte de su hermano. Desde su tiempo en la escuela ninja, sus calificaciones han sido una de las mejores. Sí, en resumen, este es bueno. Uuuu. Todos estaban hablando, Kianyu y Kusina también miraban el anillo. Kusina, ¿ganará Naruko? Kusina sonrió levemente. Ah, esto es difícil de decir. El niño de la casa de Mikoto también es un genio. Especialmente, después de que su hermano muriera. Este llamado Sasuke también es el primero en la generación del clan Uchiha en el Sender Sharingan. Ahora, los tres Gouhades se han abierto. Incluso nuestra hija es solo dos Gouyu. Pero... Kusina sonrió. Nuestra hija, después de todo, hay otras ventajas. Entonces, solo puedo decir que es 50, 50, es difícil saberlo. Kianyu sonrió levemente. Está bien, entonces depende de su batalla. En ese momento, el árbitro Moon League Dayate estiró suavemente su brazo. Empezar juego. Uchiha Naruko sonrió. Sasuke, debo derrotarte en esta batalla y demostrar que soy el más fuerte. Uchiha Sasuke resopló con frialdad. Vamos, si tienes la habilidad. Kianyu sonrió levemente. Efectivamente, es Sasuke. Sin embargo, es mejor estar triste por la muerte de Uchiha Itachi que desesperarse por la desaparición de toda la familia y la familia. Uchiha Sasuke inmediatamente tomó la delantera. Estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Retumbar. Aunque la escala de la técnica no se puede comparar con un ninja del nivel de Kianyu, pero... La técnica de Sasuke, la velocidad del sello y la precisión de la técnica son realmente notables. Se puede decir que a su edad, es perfecto. ¿Sigue siendo este el truco? Uchiha Naruko sonrió y juntó las manos. Estilo de agua. Barrera de agua. ¿Quién quién 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 quién? El estilo de fuego de Sasuke de repente se encontró con el estilo de agua de Naruko, y todo el lugar se llenó de vapor de agua. El vapor abrumó a ambas personas en él. Entonces... AUGE. Escuchó dos ruidos, y los dos ya habían comenzado a pelear en espacios cerrados. Aunque los dos son pequeños, ya han encendido Sharingan. La capacidad de percibir y percibir al enemigo no es trivial. Aunque en la niebla, aún puedes percibir la ubicación de la otra parte. AUGE. 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 Ambos sacaron cuna y lucharon ferozmente de cerca. AUGE. Una violenta colisión. El vapor de agua se dispersó repentinamente en todas direcciones. Las dos figuras aparecieron de nuevo. Los dos se retiraron a siete u ocho metros de distancia, tomándose de las manos en guardia. Y sus ojos han cambiado a la forma de Sharingan. ¿Es Sharingan? Efectivamente, lo han usado hasta tal punto a su edad, que de hecho son los genios del clan Uchiha. Sasuke jadeó levemente. De repente atacado de nuevo. Los dos pronto cayeron en otra ronda de feroz batalla. Competir ninjutsu, físico, casi todos los aspectos están a la par. Se puede ver que la habilidad de Sasuke en la técnica es incluso mayor que la de Naruko. Sin embargo, el volumen de chakra de Naruko es mucho mejor que el de Sasuke. Entonces, por un tiempo, las dos personas están en un estado similar. AUGE. Después de una fuerte confrontación, los dos volvieron a golpear. RAIKIRI. Sasuke rugió violentamente, y la mano derecha de repente se convirtió en rayos de trueno blanco. Eso es. ¿Es RAIKIRI de Kakashi? Inesperadamente, ya lo has aprendido. Como se esperaba de un genio. Naruko sonrió levemente al ver esta escena. Sasuke, este truco, ¿no crees que la señora Kakashi solo te lo enseñó a ti? AUGE. RAIKIRI. Se volvió hacia RAIKIRI en un instante. Su RAIKIRI, parece que el maestro no es tan soberbio como Sasuke, pero... pero brillaba con una tenue luz roja de chakra. La escala general y el poder son muchas veces más grandes que los de Sasuke. Eso es. RAIKIRI ROJO. El corazón de Kian Yu se movió ligeramente. ¿Es el chakra de las nueve colas filtrado? Kusina sonrió levemente. No te preocupes, no hay problema con el sello. Beber. Ah. Los dos gritaron al mismo tiempo, y el RAIKIRI en sus manos se estrelló contra un lugar. Retumbar. Todo el anillo se rompió de repente. Los escombros vuelan. Bailes de polvo. Ambas figuras estaban ahogadas en polvo y no podían ver la situación en el interior. Después de todo, ¿quién gana y quién pierde? Finalmente, al poco tiempo, el polvo se asentó. Todos inmediatamente miraron en la parte superior del ring con atención. En este momento, Uchiha Sasuke jadeó y jadeó. Sin embargo, está en un estado medio en cuclillas. Pero Naruko se acostó en el suelo. ¿Será que ganó Uchiha Sasuke? Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Sasuke. Naruko, sigo siendo yo después de todo. Auge. De repente, el cuerpo acostado de Naruko desapareció de repente. ¿Qué? ¿Clon de las sombras? En este momento, el Sharingan de Sasuke se ha cerrado debido al uso excesivo. Entonces, la percepción ha disminuido mucho. Ni siquiera me di cuenta de que se trataba de Shadow Clone. Al mismo tiempo, ganí. Naruko salió corriendo detrás de Sasuke. Arte corporal secreto de Konoha, significado profundo. El corazón de Kianju se conmovió. ¿Debería? Kakashi chico. Afortunadamente, lo que usó Naruko fue. Gran torbellino de hojas. Auge. Con una fuerte patada, Sasuke fue expulsado inmediatamente. Con un plop, cayó al suelo y no pudo volver a levantarse. Mon Ligta ya te miró con indiferencia, asintió y estiró el brazo. Uchiha Naruko gana. Naruko también estaba jadeando, pero estaba extremadamente emocionada. ¿Sí? Ganí. Ella corrió feliz por el lugar, disfrutando de los aplausos y aplausos de todos, como una marimacho. Kianju sonrió levemente. Este niño. ¿Cómo se esperaba que fuera la hija de mi Kianju? Kianju vio el juego de su hija, pero no hubo tiempo para seguir mirando. Después de todo, la batalla final que está a punto de comenzar requiere el entusiasmo de Okage y el maestro del mundo ninja. Cinco días después. Kianju ha comandado a toda la coalición ninja en Konoha Village, dirigiéndose hacia el destino, Tanokuni. Tianshigo se encuentra en el centro de varias grandes aldeas ninja. En el pasado, fue una base secreta ocupada por Orochimaru. La aldea Otonin que cultivó Orochimaru también era de Tanokuni. Desafortunadamente. Esta vez, antes de que su aldea Otonin fuera cultivada, Hiraiya y Tsunade la servían. Pero ahora, se ha convertido en un lugar de reunión para todas las fuerzas aliadas ninja. La aldea ninja de Kianju en el país del fuego fue la última en llegar. Y ahora. Este país que no tenía una gran población, ahora es la coalición ninja más poderosa de la historia. Tierra de la tierra. El país del viento. El país del agua. País del trueno. Incluido el samurái del país del hierro liderado por Mifumi. Por supuesto, también está el ejército de ninjas en Konoha Village que Kianju comandará después de llegar. Finalmente, la columna vertebral de todo el mundo shinobi está reunida. Kianju inmediatamente emitió órdenes y colocó a todas las fuerzas aliadas ninja una por una. Y en este día, Kianju envió todos los planes de batalla y el despliegue de todas las fuerzas aliadas ninja. Y la estructura de toda la coalición está tomando forma gradualmente. La quinta guerra ninja. Todo el ejército ninja ninja. Comandante supremo. País del fuego, pueblo de Konoha, cuarto kage. Uchiha Kianju. Sede de la alianza ninja. Incluir. Tierra de agua, quinto Mizukage, Terunimei. País del trueno, quinto Raikage, Darui. La tierra del viento, quinto Kasekage, Gaara. Soil Country, tercer Tsuchikage, dos Libra Onoji. Estado mayor general de las fuerzas aliadas ninja. Hiraiya. Capitán de las fuerzas aliadas ninja. Tsunade. Y estos son todo el equipo de mando supremo y de alto nivel de toda la coalición ninja. Debajo de esto están las tropas principales. El primero es el personal. País de fuego, pueblo de Konoha, el patriarca del clan Nara, Naraluku. Tunder Country, Klouchi Novi Villaje, ha ayudado a dos generaciones de Raikage, Mabuidi. Fuerza de inteligencia. Uno de Konoha Villaje y no Shika CH, el patriarca del clan Yamanaka, Yamanaka Airichi. La gente genin incluye a Yamashiro Aoba, Tianwa, etc. Entonces, las batallas reales están mal. El primer equipo. Fuerzas ninja de combate de rango medio. Capitán, Raikage Darui. La gente de genin incluye a Akamichi Dinksa. Samui. Acero Hierro. Shenjoizumo, etc. El segundo equipo. Fuerzas unidas cuerpo a cuerpo. Capitán, Yuga y Asi. Las personas genin incluyen Black Heart, Karui, Yuga y Sassi y más. El tercer equipo. Combate las fuerzas combinadas a corta distancia. Responsable del combate prolongado. Capitán Ataque Kakashi. La gente de genin incluye, Migdgui. No sé el misterio del fuego. Y el pie mío es el mismo. El cuarto equipo. Tropas de combate de larga distancia. Capitán, Fengiyingara. Los seguidores de genin incluyen Atemari, Kankuro, Omoji y más. El quinto equipo. Tropas especiales de combate. Capitán, Mifune, líder de los samuráis del país del hierro. Bajo su mando hay muchos guerreros, incluidos algunos ninjas con habilidades especiales, incluido el clan Aburame, el clan Inuzuka, etc. Por supuesto, además de esto, también hay una unidad ninja médica bajo el mando de Tsunade Shizuni. Las tropas ninja sensibles lideradas por el griego de Cloud Shinobi Villaje. También hay varias tropas como Interceptación, Ataque Sorpresa, Apoyo, Encantamiento, etc. Kian Yu organiza a todos los ninjas en el grupo, y cada uno ejerce sus puntos fuertes. Toda la ninja world alliance tiene un impulso magnífico, y una alineación sin precedentes ha llegado a este ninja world. Y entre las grandes potencias, sus distanciamientos y prejuicios finalmente fueron eliminados, y se unieron para luchar juntos contra el último enemigo. Sus protectores de frente también han eliminado los signos de sus respectivas aldeas Shinobu, y todos se han convertido. Paciencia. Sexto día. Aún queda un día antes de la batalla final. Kian Yu convocó a todos los ninjas y samuráis para hacer la movilización final antes de la guerra. Un total de 80.000 soldados. Incluyendo los ninjas de los cinco reinos y los samuráis del país del hierro. Kian Yu. Frente al equipo de 80,000 ninja Jet Forces, de pie en lo alto de la plataforma al frente, estiró los brazos. Queridos ninjas y samuráis. Mañana, será la batalla final decisiva de todo el reino ninja. En esta batalla, cada uno de nosotros se convertirá en la fuerza más importante para influir y cambiar el destino de todo el mundo ninja. Al final, ¿a dónde nos llevará el destino? ¿Es paz permanente o disputas interminables? Mañana, todo será revelado. Anhelamos la paz, pero, nunca temamos la guerra. La guerra es por la paz. ¿Qué es la paz? La invencibilidad es paz. Encontrar flores. Sin enemigos, paz natural. Entonces, mientras se gane esta batalla, todo el reino ninja seguramente marcará el comienzo de una paz duradera. Este, será el anhelado deseo de cada uno de nosotros. Por el futuro, por los niños, por la victoria, por la paz. Luchar. Durante un tiempo, toda la coalición ninja se mostró instantáneamente entusiasta y con espíritu de lucha. Auge. Los brazos levantados en alto, se precipitaron hacia el cielo como espadas. Lucha. 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 La moral alta parece romper las pesadas nubes en el cielo. Magnífico. Traga miles de kilómetros como un tigre. De pie detrás de Kian Yu. Es la sombra de los otros cuatro grandes países. Cero. Con el estado mayor, Hiraiya y Tsunade del capitán. Hiraiya miró la espalda de Kian Yu y no pudo evitar sonreír. Gran sapo sabio. Parece que entiendo lo que dijiste ahora. Es la causa y el efecto mismo lo que cambia la causa y el efecto. Me pediste que buscara al hijo de la profecía, diciendo que puede cambiar el destino de todo el mundo ninja. Solía pensar que eran Minato, Nagato, Yaiko. Pero ahora, estas no son las respuestas finales. Por fin llega el momento de determinar el destino de todo el mundo ninja. Y este legendario hijo de la profecía, no hay duda. Es el hombre. Su nombre. Se llama Uchiha Kian Yu. Tsunade estaba mirando al furioso ejército de la coalición ninja, y de repente pareció encenderse. Correcto. Para la paz se necesita la guerra. Para ganar, debes ser invencible. Para proteger a las personas y las cosas que aprecias, necesitas el coraje de dar tu vida y luchar hasta la muerte. Mi yo anterior. Siempre evadiendo. Pero esta vez. Ya no. Kian Yu levantó los brazos y gritó. Ninja. Ha llegado el momento de determinar el destino de todo el mundo ninja. Sígueme. Rápido al campo de batalla final. Matar. Todos los ninjas también rugieron de inmediato, su impulso fue devastador. Matar. Gritando y matando por todos lados. Lucha por la noche. La quinta guerra ninja, en este momento. Se abrió oficialmente el telón. Erudito. Y en este momento. Por otro lado. En el territorio de un pequeño país llamado Reino de Frost. Este lugar poco conocido es ahora el campamento base del otro lado de toda la guerra. El iniciador de toda la guerra. Uchiha Madara. Uchiha Obito. Yakuzi Kabuto. Oshigaki Kisami. Absolutamente. Ciertamente. Y su ejército. Cien mil setsu blancos. Además, los principales jugadores de Yakuzi Kabuto Summoning también han comenzado a despachar. Uchiha Madara sonrió levemente y dijo con calma, sosteniendo su pecho, ve a la guerra. Cien mil setsu blancos. Actúa inmediatamente en secreto desde el subsuelo y ataca hacia el campamento base de la alianza ninja. Por otro lado, Uchiha Obito y Yoshigaki Kisame actuaron por separado y galoparon hacia el campo de batalla. Yakuzi Kabuto, por otro lado, tiene su base en el área local, utilizando la técnica de reencarnación del mundo impuro para manipular el movimiento de todo el ninja de la reencarnación del mundo impuro. La quinta guerra ninja finalmente comenzó oficialmente. Los dos finalmente están en un lugar donde los dos países se encuentran. Encontrado. Las cinco principales fuerzas de la coalición ninja también se han encontrado con sus propios enemigos. En algún lugar. Ataque Kakashi lleva al equipo al campo de batalla. De repente. Esperar. Con un ligero movimiento de su mano, Migdgui y otros detrás de él se detuvieron de inmediato. ¿Qué pasa, Kakashi? ¿Hay enemigos? Kakashi asintió. Sharingan se giró ligeramente y sintió la aterradora cantidad de chakra. Mucho. Ten cuidado. ¿Dónde? ¿Por qué no puedo ver? El corazón de Kakashi se movió violentamente. No. Está bajo tierra. Cuidado. De repente. Auge. Parece que la mina terrestre que Huitesetsu había emboscado de antemano explotó. Retumbar. Retumbar. De repente toda la tierra estaba temblando y temblando, y el cielo se rompió y la tierra se agrietó. Defensa. Después del polvo. Uno tras otro, el cuerpo de Huitesetsu escapó repentinamente del subsuelo e instantáneamente se fusionó con todo el equipo de coalición ninja. ¿Qué son estas cosas? ¿Kakashi? ¿Por qué todos se ven tan extraños y griega? ¿Todos parecen tener el mismo aspecto? Migdgui frunció el ceño, rascándose la cabeza. El Sharingan de Kakashi giró ligeramente. Este es probablemente el tipo de Shetsu blanco que dijo el maestro Okage. Ese es el enemigo con el mayor número de guerras ninja esta vez. Aunque se ven similares, ninguna de sus fuerzas debe subestimarse, y no deben subestimarse. Bien. Podría Gui repentinamente explotar su propio chakra. Vamos. Monstruos blancos. La juventud se va a quemar. Hay decenas de miles de ninjas bajo Kakashi. Inmediatamente luchó con la emboscada Huitesetsu. Por un tiempo. El cuerpo a cuerpo está en marcha. En este momento, un ataque Kakashi sintió que se acercaba un enorme chakra. Hay un enemigo fuerte, ten cuidado. Como era de esperar, el ninja clon Kakashi que ha estado en el centro de atención recientemente. Efectivamente, no puedo esconderlo de tus ojos. Un hombre, detrás de un equipo de potencias de la reencarnación del mundo impuro, se dirigió hacia el campo de batalla. Eres. Ataque Kakashi había recibido durante mucho tiempo noticias de todos sus enemigos de Kianyu, Loro Kage. Naturalmente, puedes reconocerlo inmediatamente. La traición de Kirigakure, o Shigaki Kisame. O Shigaki Kisame se rió y se fue. Y detrás de él. Es. Una vez derrotado y asesinado por Loro Kage Kianyu. La primera generación de espadas ninja para siete personas. Sin embargo, no es solo el primer punto de los siete espadachines ninja, sino también otras personas. Por ejemplo, verde. No vuelvas a cortarlo. Blanco. Podría Gui ver que el enemigo era numeroso y poderoso, e inmediatamente se puso hombro con hombro con Kakashi. Kakashi, ¿qué enemigo es? Kakashi se burló, o Shigaki Kisame de Akatsuki. Además, parece que todos son ninjas de la reencarnación del mundo impuro. O Shigaki Kisame, obviamente los rebeldes de Kirigakure, pero el ejército de reencarnación del mundo impuro que lidera, son todas las potencias del país del agua. Parece irónico. O Shigaki Kisame se burló, para mí, no hay diferencia entre Kirigakure o Konoha Villaje. Estos muertos son solo herramientas. Mientras podamos matarlos a todos, tal vez podamos crear un mundo real. Kakashi negó con la cabeza. Es otra figura trágica a la que le lavaron el cerebro. Migdgui no pudo evitar mirarlo y dijo. Esta persona, parece haberla visto antes. ¿Eh? ¿Has visto a Gui? No parece haber un registro de peleas con él, ¿verdad? Migdgui frunció el ceño, no puedo recordarlo, pero siempre me siento un poco familiar. O Shigaki Kisame se burló. Pareces una bestia rara, y efectivamente, incluso tu cerebro está al nivel de una bestia rara. Migdgui se rió y dijo. No tienes que reírte de los demás porque pareces un fantasma. Que es una bestia rara. Soy la bestia azul de Konoha Villaje. Podría Gui. ¿No sigues siendo una bestia rara? O Shigaki Kisame se burló y golpeó. Estilo de agua. Olas de agua corriendo. En un instante, el aterrador chakra se convirtió en un estilo acuático, escupiendo de la boca de O Shigaki Kisame. De repente, toda la tierra era originalmente plana, pero se convirtió en un lago en un instante. Kakashi inmediatamente golpeó sus manos en el suelo. Estilo de la tierra. Muro de flujo de la tierra. En un instante, esos waterstiles fueron resistidos temporalmente. Pero el waterstile continuamente impactado todavía está vertiendo locamente. ¡Qué aterradora cantidad de chakra! Es el nivel de la bestia de cola. Kakashi no pudo evitar ser tomado por sorpresa. Como era de esperar para ser miembro de la organización de Akatsuki, todos ellos son monstruos. Podría Gui ser yo. Vamos, tiburón. Seré tu oponente. O Shigaki Kisame se burló. Está bien, primero mata a tu preciosa bestia y luego resuelve al ninja copiador Kakashi. Roto. Estilo acuático. Técnica de prisión acuática. En un instante, el agua que salía del lago se convirtió repentinamente en una prisión de agua esférica, tratando de encerrar a Migdgui y Kakashi juntos hasta que se asfixiaran hasta morir. No subestimes a la bestia azul de Konoha. Migdgui golpeó con un puñetazo y la cárcel de agua 2-7 explotó en un instante. El agua volvió a fluir locamente en un instante. ¿Eh? ¿Son habilidades físicas? Interesante. Parece que si no te resuelves, de hecho no hay forma de matar a ese hombre. En ese caso, vamos. Podría guirir hace mucho tiempo. Gran torbellino de hojas. Sus piernas patearon violentamente, y el poder aterrador se convirtió instantáneamente en un huracán, volteando el lago al revés. Auge. O Shigaki Kisame se topó con él abruptamente. Auge. Estaba directamente impresionado. Efectivamente, es una bestia rara, Las habilidades físicas son realmente asombrosas. O Shigaki Kisame voló decenas de metros antes de que pudiera detenerse sobre la superficie del lago. En ese caso, déjalo ver. Mi verdadera fuerza. Bestia Zen. Estilo de agua. Tiburón devorador de 5. Roto. O Shigaki Kisame de repente activó su técnica secreta Water Style. De repente, 5 misiles de agua con forma de tiburón aparecieron de repente en el lago, golpeando hacia Migdgui. Auge. Konoha se levanta mal del rock. Auge. Migdgui pateó la bomba de agua de tiburón directamente para aplastar, salpicar. Sin embargo, los otros 4 tiburones estallaron de inmediato. Parece que lo va a morder hasta matarlo, y la carne y la sangre volarán. Huracán de hojas. Migdgui de repente mostró sus habilidades físicas y, en un instante, los 5 tiburones se convirtieron en salpicaduras. Sin embargo, inmediatamente, la bomba de tiburón que acababa de romperse se regeneró y se recuperó por completo. Sigue atacándolo. Ey! O Shigaki Kisame se burló. Mientras su palma no abandone el agua, el poder del tiburón que come 5 no desaparecerá. No importa cuántas veces te destruyan, aún puedes regenerarte y recuperarte, y atacar al enemigo sin interrupción. Podría Gui volver a atacar al tiburón de inmediato. Sin embargo, como dijo, se recuperó de inmediato. Atrapa al ladrón primero, el rey, parece que 24 tiene que derribarte primero. Podría Gui hablar en serio. Formación de las 8 puertas interiores. Abierto. En un instante, Migdgui abrió la quinta puerta directamente. El aterrador chakra estalló al instante. La superficie del agua del lago circundante se convirtió instantáneamente en una enorme tromba de agua, vertiendo y girando locamente, y estallando fuera de las fuerzas circundantes. ¿Eh? ¿Es ese el significado mágico de la aldea de Noa, la formación de las 8 puertas internas? Bastante seguro. Dale. Migdgui abrió la quinta puerta e inmediatamente la velocidad, la fuerza y el poder explosivo de toda la persona aumentaron más de 10 veces. Hoja fuerte torbellino. Auge. Una fuerza poderosa estalló como una bala de cañón en un instante. En un instante, los 5 tiburones se destrozaron en un instante. Justo cuando se recuperó, Migdgui ya había volado y pateado a Osigaki Kisame con un gran torbellino. Tan rápido. Osigaki Kisame fue devuelto. Estilo de agua. Barrera de agua. Retumbar. El aterrador chakra se convirtió en una barrera de agua y quería resistir el ataque de Migdgui. Sin embargo. Auge. Migdgui rompió la barrera de agua en un instante y aún así golpeó ferozmente a Osigaki Kisame. Guau. Osigaki Kisame inmediatamente escupió una bocanada de sangre, y toda la persona fue expulsada. Auge. De repente cayó sobre la superficie del agua, y un rastro de bloodline se desbordó de la comisura de su boca. Interesante. Esta rara bestia, parece realmente difícil de tratar, entonces. Quiero ir a por todas. Los dos estaban uno frente al otro en la superficie del lago. Y por otro lado. Kakashi se enfrentó al ejército de reencarnación del mundo impuro de Kirigakure con una expresión tranquila como de costumbre. El azul de Kirigakure, las siete espadas ninja y los fantasmas no cortan, son blancos. Ustedes son solo la derrota del maestro Okage. Incluso si en Pure World Reincarnation sale ahora, ¿qué puedes hacer? Kim se burló. ¿Quién eres? Nunca he visto a un niño como tú. Kakashi sonrió levemente. Soy Okage-sama, ataque Kakashi. No me reconoces, al menos conoces a nuestro maestro Okage, Uchiha Qianyu, ¿verdad? Cuando Kim escuchó el nombre de Uchiha Qianyu, se puso furioso. ¿Es él? De verdad se convirtió en Okage. Maldita sea. Los siete espadachines ninja también estaban furiosos. ¿Ese niño? El niño del clan Uchiha que mató a siete de nosotros. Maldita sea. Kakashi sonrió levemente. No importa cuánto clamen aquí los muertos, no se puede comparar con el cabello de Okage-sama. ¿Es mejor morir obedientemente? Tú. Mátalo. De repente, los espadachines ninja verdes de la reencarnación del mundo impuro, las siete personas, se precipitaron de inmediato. Es solo que las siete espadas ninja, sin las siete espadas ninja, su fuerza se desplomó. Aunque Yakuza y Kabuto los equipó con un nuevo cuchillo grande, todavía es completamente incomparable con el poder anterior. Y los ninjas bajo Kakashi, como Shiranui Genma y Zulei, salieron corriendo. De repente, comenzó el verdadero tumulto. Kakashi sonrió levemente, y su morning produjo uno de los siete shinobi. Decapita una espada ancha. ¿Te resulta familiar? Él golpeó, Van. Una puñalada golpeó severamente el cuerpo del Nis pero Huzo. De repente, un brazo cayó directamente al suelo. Decapitado con un cuchillo grande. En realidad usaste mi cuchillo contra mí. Kakashi sonrió. Es una coincidencia, las siete espadas ninja que el maestro Okage me dio para cuidar. El Shiranui Misterius detrás de él era similar, Divai y otros también mostraron sus armas una tras otra. Son las siete espadas ninja. De repente, los siete espadachines ninja estaban tan enojados que Kikiao hizo humo. Corteja a la muerte. Gritaron y corrieron hacia adelante. El propósito de Kakashi es provocarlos para que puedan mostrar sus pies. ¿Quién quién quién quién? Raikiri. Golpeó un Raikiri y apuñaló ferozmente el pecho de un grupo de siete espadas ninja. Directamente a través. Pero pronto, su cuerpo se recuperó. Es inútil. Ahora soy el cuerpo de la reencarnación del mundo impuro, y tus ataques no tienen ningún efecto sobre mí. ¿Sí? Kakashi sonrió levemente, y el cuchillo decapitado inmediatamente le cortó la cabeza. Perdió la cabeza, aunque se puede recuperar, pero por un tiempo es imposible luchar. Los demás inmediatamente entendieron, y uno tras otro, cortaron hacia las cabezas de las siete espadas ninja. Vyakugan. King de la reencarnación del mundo impuro se volvió inmediatamente contra Vyakugan, que capturó del clan Konoyuga. Estilo acuático. O la cortante de agua. Una columna de agua es extremadamente fina, como un chorro de agua cortando y cortando hacia Kakashi. Estilo de la tierra. Muro de flujo de la tierra. Kakashi inmediatamente refrenó váter style con arte style. Luego saltó a la pared de tierra con cabezas de perro talladas. Y en este momento. El fantasma del pez globo de montaña de sandía, sin peras, dientes de trueno de asada negra, no más cortes. Cuatro o cinco personas empuñaron directamente grandes espadas y cortaron hacia Kakashi. Auge. Kakashi fue cortado en dos directamente. Kakashi. Todos gritaron. Sin embargo, al momento siguiente, el cuerpo de Kakashi se convirtió en una corriente de agua. ¿Eh? ¿Es el cuerpo de agua? ¿Cuándo? Ten cuidado. Él está detrás de ti. Eso es muy tarde. Kakashi de repente vertió chakra estilo relámpago en el decapitador. Auge. Con un solo golpe, los cuatro ninjas de Impure World Reincarnation fueron cortados directamente en dos pedazos. Entonces. Sella a otro ninja directamente. En un instante, las siete espadas ninja habían sido barridas. Clase de focas. ¿Sí? Capitán Kakashi. Y en este momento. Por otro lado, la batalla decisiva entre Osigaki Kisame y Migdgui también ha llegado a su fin. Osigaki Kisame también mostró al último asesino. Estilo agua. Gran técnica de bomba de tiburón. Podría Gui también gritó. Formación de las ocho puertas interiores. Séptima puerta, puerta impactante. Abierto. Migdgui también comenzó su Nirvan en un instante. Formación de ocho puertas internas. La séptima puerta, Hingmen. Abierto. En un instante, el aterrador chakra estaba hirviendo frenéticamente. Retumbar. Retumbar. Todo el lago se disparó violentamente hacia los alrededores en un instante. El aura aterradora incluso sorprendió a todos los ninjas alrededor. La onda de aire estalla instantáneamente. Todo el mundo ni siquiera puede abrir los ojos. Eso, eso es. Ataque Kakashi no pudo evitar cubrirse los ojos. Chico. Tú empezaste la séptima puerta. El enemigo puede empujarlo a este nivel. O Shigaki quizá me dio un rugido violento. Estilo acuático. Gran técnica de bomba de tiburón. Y Migdgui también explotó su propio poder. Día tigre. Auge. El aliento de horror se disparó al instante. El Nirvana de los dos chocó repentinamente. Oye, mi gran técnica de bala de tiburón puede tragarse todo chakra. Tu ataque es ineficaz para mí. Sin embargo, al momento siguiente. Auge. Sou rompió instantáneamente la aterradora bomba de agua de tiburón. En un instante, la técnica de la gran bola de tiburón se rompió instantáneamente. Imposible. Auge. Oshigaki Kisame se sorprendió. Toda la persona fue golpeada por un fuerte bombardeo de Hiruto. Soplo. Oshigaki Kisame inmediatamente escupió una gran bocanada de sangre. ¿Cómo puedes ser tú? Migdgui dijo solemnemente. Porque no es chakra, sino una bomba de aire bombardeada por habilidades físicas. Oshigaki Kisame se coló. Es por eso que moriría en manos de una bestia tan rara. Migdgui guardó silencio por un momento. Informa tu nombre, déjame abrir la séptima puerta, eres un buen oponente. Oshigaki Kisame sonrió y dijo. ¿En serio? Entonces también puedes registrarte. Podría, chico. Oshigaki Kisame. Migdgui dijo con voz profunda. Si no nos hubiéramos encontrado en el campo de batalla, tal vez seríamos buenos oponentes, no nos conocemos. Desafortunadamente. Vamos. Detén a la suegra, Migdgui. Podría Gui golpeado. Oshigaki Kisame finalmente fue enterrado en el campo de batalla. Gui jadeó. La formación de las ocho puertas internas después de abrir la séptima puerta también es una gran carga física para Migdgui. Sin embargo, inmediatamente miró a Kakashi. Kakashi, déjame ayudarte exclamación de cierre. Con la incorporación de Migdgui, luchar codo a codo con Kakashi rápidamente suprimió la situación. Y las fuerzas aliadas ninja miraron a los enemigos en el lado opuesto, y fueron derribados uno por uno, y su moral se elevó de inmediato. Vidente. Toda la batalla será unilateral para las fuerzas aliadas ninja. De repente, en este momento. Auge. Una figura apareció de repente frente al campo de batalla de nuevo. Eso es. Kakashi se sorprendió. ¿Por qué Kakashi? ¿Quién es ese? Kakashi frunció el seño, sudor frío se deslizó por su frente. Segundo Mizukage. Luna mágica de linterna fantasma. Migdgui también estaba sorprendido. ¿Quién es ese? Kakashi. Punto punto punto. No seas descuidado. El poder de combate de esta persona no es poca cosa. Especialmente su técnica butter style. Peligrosamente humeante. En resumen, esta vez nos hemos encontrado con un enemigo real. La expresión de Gui podría cambiar repentinamente. El segundo Mizukage de Impure World Reincarnation soltó una gran carcajada. Un ninja en el pueblo de Konoha. Déjenme terminar con ustedes. En los otros campos de batalla, también estallaron feroces batallas. El Eartland ninja gobernado por Onoki se encontró con Sekond Tsuchikage. También es bueno para escapar del polvo. Sin. Además, el cazador ninja de estilo explosión. La alianza ninja del reino del viento, liderada por Gaara, también se encontró con la generación anterior del tercer kasekage. Rosa. Además, hay mil generaciones de suegras. Yekura de Scorch style. Y el ninja de Tunder Country, bajo el liderazgo de Darui, también se encontró. Tercer Raikage. Cuarto Raikage. Troy del estilo imán. Y la coalición ninja de Konoha Villaje liderada por Hiraiya y Tsunade. Me encontré con Anz de la Salamandra. Además, otra figura vino lentamente. El simple hecho de ser un Anz de Salamander sorprendió a Tsunade y Hiraiya. Y la figura que camina a continuación. Los sorprendió a los dos aún más. Eres. Nagato. Aquí viene. Resultó ser Nagato en el estado de reencarnación del mundo impuro. Aunque estaba muerto, e incluso Conan se llevó el cuerpo a su casa. Pero. Uchiha Obito ha adquirido en secreto su An. Ahora, fue sacado directamente por Impure World Reincarnation. Cuando Hiraiya vio a Nagato, su rostro cambió instantáneamente. Y Nagato, también vio a Hiraiya. Hiraiya, maestro. Nagato, tú. Nagato se quedó en silencio por un momento. Maestro, los dos finalmente nos encontramos de nuevo, es una pena. Pero ya estás separado del cielo y del hombre. Demasiado tarde. Hiraiya frunció el seño. Nagato, no esperaba verte de nuevo. En este momento, otra voz vino desde un lado. Oh. Maestro ya aprendiste. Ven de nuevo. Es una escena conmovedora, es una pena. Tengo que interrumpirte. Aunque no sé qué está pasando, parece que estoy vivo de nuevo. Y no esperaba que pelearía codo con codo con este chico que me mató. Es irónico. Anz de la Salamandra había muerto en manos de Nagato. Ahora, los dos salen juntos de Impure World Reincarnation, pero quieren luchar juntos. Por supuesto, él está profundamente conmovido en su corazón. Tsunade se burló, Anz de la Salamandra, ya que estás muerto, ¿por qué molestarte en causar problemas de nuevo? Anz de la Salamandra la miró. Oh, es a nin quien solía pelear contra el anciano. Tsunade y me deconoa. Cuando ustedes tres unieron fuerzas, fue solo la derrota del anciano. ¿Por qué, las alas están duras ahora? Tsunade golpeó con un puñetazo. Una pila de rocas a su lado explotó repentinamente, convirtiéndose en pedazos de polvo de piedra triturada. No hagas bromas. Puedo tratar contigo solo. Ja 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 ja, niño arrogante, en ese caso, vamos. Tsunade se apresuró inmediatamente. Lucha con Anz de la Salamandra. La razón por la que hizo esto, por un lado, realmente quería sellar personalmente a este viejo oponente. De Sao, por otro lado. Pero era para que Hiraiya se calmara. Cuando conoce a Nagato, debe haber muchas cosas que quiere decir y hacer. Ella no quiere que Enzo de la Salamandra se moleste. Y siguiendo la batalla entre Tsunade y Anz de la Salamandra. El ejército de Wittesetsu y los ninjas de Konoha Villaje también comenzaron una feroz batalla. Y en este momento, Nagato también lanzó repentinamente su propio ninjutsu. Perdón profesor. No importa lo que quieras decir, mi cuerpo no es controlable por mí mismo. Próximo. Solo puedes hablar en la batalla. La comisura de la boca de Hiraiya se levantó ligeramente. Muy bien. Un verdadero ninja puede entender los pensamientos del otro lado en la batalla, ¿verdad? Deja que el maestro venga y vea cuánto has crecido a lo largo de los años. Nagato juntó sus manos. Tirón universal. Yo-on. Auge. El cuerpo de Hiraiya fue repentinamente tragado involuntariamente por una enorme succión. Esto es, la habilidad de Rinnegan. Estilo de fuego. Gran bomba de llamas. La respuesta de Hiraiya es incomparablemente rápida. Aunque fue tragado por el enorme poder de succión de universal pull y voló hacia Nagato de repente, aún selló el sello de inmediato y lanzó su propio estilo de fuego. Retumbar. Una enorme llama estalló al instante. Nagato frunció el seño ligeramente. Shenlu Botianzen. Auge. En un instante, todas las llamas y el propio Hiraiya se apagaron directamente. Hum. Hiraiya resopló, aparentemente recibiendo un gran impacto y ya herido. Es la capacidad de liberar una enorme succión y repulsión a voluntad. Efectivamente, es lo mismo que dijo Okage. Antes de esto, Kian Yu ciertamente esperaba que enemigos aparecerían en el campo de batalla y serían liberados por Impure World Reincarnation. Por lo tanto, ya he informado a todos sobre casi toda la información enemiga que se puede encontrar. Pero, Hiraiya le dio una sonrisa irónica. Una habilidad tan aterradora, incluso si la conoces, no es fácil de manejar. Roto. Ahora que conoce el horror de su oponente, Hiraiya ciertamente no dudará. Sal, sapo sabio 2. A partir de ahora, entra. Modo sabio. Nagato frunció el seño ligeramente. ¿Quieres entrar en el modo sabio? No es tan simple. Roto. Técnica de invocación. Split alone. Auge. En un instante, 7 u 8 perros del infierno fueron convocados repentinamente por él. Muerde a Hiraiya ferozmente. El modo sabio de Hiraiya no es perfecto, por lo que lleva algo de tiempo entrar. Tuvo que esconderse temporalmente, continuar sellando, mantener el estado. Auge. Sacó a un alone de una sola patada, pero inmediatamente mordieron más alone. Parece que no puedo aguantar así. Técnica de invocación. Auge. Hiraiya invocando directamente a los tres grandes sapos del monte Miboku. Sapo buen también. Sapo saludable. Sapo ancho. Por favor todos. Wenta y lo miró. Es tan emocionante cuando salgo. Hiraiya, ¿con qué tipo de chico te metiste? Mientras hablaba, cortó a un perro del infierno en dos pedazos con una espada larga en la mano. Sin embargo, el alone se dividió en dos inmediatamente. ¿Eh? Se partirá. Hiraiya gritó. Aplastadlos. Bien. Auge. Tuadjian y Tuadguan inmediatamente golpearon la cima de la montaña, reprimiendo a varios perros divididos debajo de ellos. Sin embargo, invocación. Pájaro yata. Auge. Nagato invocó inmediatamente a un pájaro enorme y extraño y lo estrelló contra Hiraiya. ¿Eh? Vengo. Tuadguan estaba demasiado ocupado y acuchillado. Auge. El extraño pájaro fue golpeado y voló de inmediato. Estilo de fuego. Bengala de aceite de sapo. Hiraiya y Tuadguen cooperaron demasiado, usaron Tuadguil flare y quemaron directamente el yata mirror y algunos eldox. Auge. Bang bang. Después del grito, todas las bestias de invocación desaparecieron. Hiraiya tiene la oportunidad de ingresar al modo sabio ahora. Roto. Cuando apareció, toda su apariencia cambió. En ambos lados de los hombros, hay un sapo en cada lado, como si se mezclara con su cuerpo. Son los dos grandes Toazage, Shensuo y Shima. Nagato miró cómo se ve Hiraiya ahora. Oh, ¿es este el modo sabio del maestro? No parece estar en un estado completo. Hiraiya se rió a carcajadas. Ciertamente. Pero este modo sabio es suficiente para lidiar contigo. Nagato dijo con indiferencia. Maestro, eres demasiado tímido. Hiraiya sonrió. ¿En serio? Entonces déjame intentarlo. Arte sabio. Super Big Ball Rasengan. Auge. Un enorme sagear Super Big Ball Rasengan apareció de repente en la palma de Hiraiya. Bombardeado duro hacia Nagato. ¿Eh? Nagato inmediatamente juntó sus manos. La invocación produjo un pájaro yata, y rápidamente se montó en él y se preparó para escapar. Sinagato todavía tiene debilidades. Eso es sin duda una movilidad insuficiente. Sus piernas son desfavorables, incluso el estado de reencarnación del mundo impuro es el mismo, así que solo puede usar el poder de la bestia de invocación para aumentar su movilidad. Pero en este momento. ¿Quieres correr? Tuaduente cortó inmediatamente. Corta un lado de las alas del Yatagori directamente. Auge. El pájaro yata gritó y desapareció en el cielo. Auge. Y el Super Big Ball Rasengan de Hiraiya también se estrelló contra él en este momento. Nagato no dijo nada, solo extendió su mano derecha. Hambriento Kid. La técnica de sellado apesta la marca. ¿Quién quién quién quién? Después de un sonido extraño, Sajear Super Big Ball Rasengan se encogió rápidamente. ¿Eh? ¿Chakra realmente se tragó? Incluso Ksiansu. La habilidad de Rinnegan para hacer que Kip tenga hambre puede tragar y absorber todo el chakra. Incluso Ksiansu chakra es el mismo. La razón por la que se convirtió en una rana de piedra cuando absorbió el arte sabio de Naruto es porque Naruto transfirió directamente la absorción de energía natural violenta al hambriento Kid, y el número era demasiado, excediendo el límite de tolerancia del hambriento Kid. Absorber energía natural directamente y absorber chakra son dos cosas diferentes. El rendimiento más intuitivo es. El Rinnegan de Pineyuchi Amadara también puede tragar y absorber los shurikens en espiral Sajear y Win style de Naruto. Y en este momento, el Super Big Ball Rasengan que absorbió a Hiraiya, por supuesto, no es un problema. Pero, Hiraiya ya obtuvo esta información de Kian Yu, y ahora es solo para confirmar si Nagato en el estado de reencarnación del mundo impuro es el mismo que antes. Maestro, dije, ya te superé, e incluso superé a todos. Evoluciona para Dios. Hiraiya se rió. ¿Cómo podría fallar Dios y cómo podría morir Dios? Nagato, realmente no tienes memoria. La cara de Nagato cambió. Él sabe lo que significa Hiraiya. ¿Cómo podría Dios perder ante Okage, Uchiha Kian Yu? Uchiha Kian Yu. Ahora, si lo encuentro, pelearé con él de nuevo. Hiraiya se rió aún más. Nagato, dijiste que estoy dominado, creo que realmente estás dominado. El poder de Okage está mucho más allá de tu imaginación. Eres solo un perdedor ahora, sin mencionar que ahora eres solo un títere manipulado. Aunque siento pena por ti, también me siento triste. Nagato estaba furioso. Cállate, profesor. Shen Lu Gotiansen. Auge. Aunque Hiraiya tiene el modo sabio, quedó impresionado con los dos Toazsajes. No solo él, innumerables ninjas también volaron en el campo de batalla circundante al mismo tiempo. ¡Qué fuerza tan poderosa, digna de Rinnegan! Tu pequeño Hiraiya, nos llamas, cada vez que es realmente problemático. Shen Tzuo y Sima fruncieron el ceño. Hiraiya sonrió irónicamente. No es un enemigo con el que no se pueda lidiar, ¿cómo puedo molestarlos a ambos? Shen Tzuo dijo en voz alta. Está bien. Dado que este es el caso, haz todo lo posible. Después de derrotar al enemigo, iré a casa a cocinar. El pequeño Hiraiya usa aceite. Su padre usa fire style. Yo uso win style. Bien. Los tres usaron ninjutsu juntos, explotando un poder aterrador. Es la técnica de ataque más poderosa de Hiraiya. Arte sabio. Goemon. Retumbar. La tierra entera está temblando. La aterradora energía Sajear Chakra se convirtió instantáneamente en un enorme mar de fuego. El aceite de Hiraiya, el estilo de fuego de Shima y el estilo de viento profundo se fusionaron en un solo lugar, formando un aceite caliente y un aterrador mar de fuego, y se fueron. De repente, los soldados misceláneos que salieron de la reencarnación del mundo impuro y Huitesetsu fueron, directamente eliminados, incontables. Nagato no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente. ¡Qué fuerza tan poderosa! ¿Es esta la carta oculta del maestro? Saje mode, realmente no se puede subestimar. Sin embargo. Auge. Suelo sucio, Nagato usó directamente las habilidades de Rinnegan de nuevo. Hambriento Kid. La técnica de sellado apesta la marca. Retumbar. Retumbar. El aterrador mar de aceite no es más que Sajear y técnica de escape después de todo, es Chakra transformado. En las manos de la tierra sucia, Nagato, lentamente siendo tragado un poco. ¿Eh? Se puede absorber tal escala. Parece que Ninjutsu y Sajear son difíciles para él. ¿Qué pasa con las habilidades físicas? Hiraiya frunció el ceño y sonrió amargamente. Él es el cuerpo de la reencarnación del mundo impuro, y las habilidades físicas nunca pueden causar daño. Además, su Shen Lugotian-sen también es difícil de abordar. Shen Suosima asintió. Entonces, solo puedes usar la ilusión. Hiraiya sonrió y dijo. Entonces molesten a ustedes dos, no sé nada sobre ilusiones. Bien. Tierra sucia, Nagato también se conmovió en su corazón. Por supuesto que no les dará una oportunidad. ¿Quieres usar la ilusión? Imposible. Armadura de Shura. El ataque de Shura. Auge. Auge. Usó directamente el poder de Shura Dao para invocar una armadura mecánica, e incluso un brazo se convirtió directamente en una máquina. Se lanzaron varios misiles. Ve bombardeado hacia Hiraiya. Mírame. Tuaduen fue precavido demasiado pronto y cortó con una espada. Auge. El misil explotó, pero la fuerza del contragolpe lo voló boca abajo. Y aprovecha esta oportunidad. Ilusión. Sapo está cantando. Los dos sapos sabios realizaron la ilusión al mismo tiempo. El sapo está cantando. Esta es la última ilusión auditiva. Mientras alguien lo escuche, toda la persona será inmediatamente encarcelada en un encantamiento único. Luego, la característica espada de piedra del monte Miboku me atravesó el cuerpo. Incapaz de moverse. No puedo liberarme. Y Nagato de Impure World Reincarnation no es una excepción. En este momento, estaba a punto de continuar realizando la técnica, pero de repente. Auge. Toda la persona parecía estar atrapada en una barrera de confinamiento. Además, el cuerpo fue penetrado directamente por la enorme espada de piedra. Esto es. Ilusorio. Hiraiya y los dos sabios sapos vieron a Nagato incapaz de moverse, y se sintieron aliviados. Efectivamente, ¿todavía confías en la ilusión? Los dos toas sajetosieron. Esta ilusión tiene una gran influencia sobre nosotros, y no se puede mostrar fácilmente. Hiraiya sonrió y dijo. Sin embargo, de esta manera, puede ser encarcelado y sellado nuevamente. E inmediatamente dará un paso adelante y sellará a Nagato. Sin embargo, en este momento. Auge. Suelo sucio Nagato, inesperadamente se movió de nuevo. ¿Qué? ¿Tu Adprosin está roto? ¿Qué pasa? Hiraiya frunció el ceño y de repente pensó en algo. Entiendo, Impure World Reincarnation era originalmente alguien detrás de escena que manipulaba la voluntad de los títeres. Aunque Nagato de hecho es golpeado por la ilusión, pero mientras el hombre detrás de escena cambie su voluntad, puede romperla. Entonces, me temo que la ilusión tampoco funcionará. Tierra sucia Nagato acaba de ser controlado, y ahora está sobrio, pero muy enojado. Maestro, tu fuerza realmente es mucho más fuerte. En mi impresión, no sabes nada acerca de la ilusión. No tuve cuidado. Sin embargo, el maestro no puede resistir este próximo movimiento. Roto. Nagato juntó sus manos. La cara de Hiraiya cambió repentinamente. Finalmente vienes. El último recurso de Rinnegan. Shima dijo de inmediato. ¿Qué tipo de movimiento es ese? Hiraiya dijo solemnemente. Devastación planetaria. El legendario sabio de los seis caminos, creó los horribles movimientos de la luna. Shima y Shensaku no pudieron evitar sorprenderse. Esto es realmente problemático. Retumbar. Retumbar. Toda la tierra estaba temblando y parecía estar aterrorizada por el poder de Nagato Rinnegan. Incluso otros ninjas, peleando en otros lugares, se detuvieron por un tiempo. ¿Qué es eso? Ese tipo de poder, es real. Muy fuerte. El chakra en alza estaba claramente prediciendo como todos los demás, el próximo movimiento. Romperá el cielo y la tierra. Justo en este momento crítico. De repente, la técnica del papel de Dios. Auge. Wow. Pedazos de papel, como si se convirtieran en shurikens por todo el cielo, se derramaron frenéticamente y salieron disparados. Pero el objetivo no es Hiraiya, sino... Encontrar flores. Nagato. Nagato estaba a punto de realizar su técnica final y de repente fue atacado por shurikens de origami. Solo pudo detenerse temporalmente y de repente estiró la palma de su mano. Shen Lu Gotiansen. Auge. Todos los shurikens de origami fueron disparados. Como si un viento violento barriera las hojas. Fácil. Tú. Conan. Nagato y Hiraiya gritaron al mismo tiempo. Las enormes alas de origami detrás de Conan se agitaron ligeramente y luego aterrizaron lentamente. Soy yo. Nagato, y griega. Profesora. Nagato frunció el ceño. Conan, ¿por qué me disparaste? Conan lo miró con tristeza y dolor en los ojos. Nagato, ¿sigues peleando así? Cero. Eres solo un títere de los demás. ¿Has olvidado quién te mató? Nagato se quedó en silencio por un momento. Aunque fue derrotado por Uchiaki Anju, fue Obito quien realmente causó su muerte. Ese hombre no solo lo mató, sino que también capturó a su Rinnegan. Y ahora, ha salido de Impure World Reincarnation como su propia herramienta. Conan suspiró, nos han usado todo el tiempo, como bandera de batalla. Nagato, ¿aún no te has despertado? Nagato dijo. Por supuesto que sé que ese hombre nos ha estado usando, pero no lo estamos usando a él. Para lograr nuestros objetivos, este es un compromiso aceptable. Es solo que fallamos. Conan negó con la cabeza. No, Nagato. Desde el principio, lo que hicimos no tiene sentido. Incluso si se reúnen las bestias de Kola, lo que obtienes es la resurrección de 10 Kolas, y el plan con esos dos hombres tuvo éxito. Nuestras acciones. No tiene sentido en absoluto. Nagato frunció el ceño. Conan tú. Conan dijo enojado. Lo más inaceptable para mí es que te usaron y te mataron, pero después de que mueres, todavía juegan con tu alma, usándote como una herramienta de combate. Como un títere para realizar sus propias ambiciones. No, Nagato, no puedo permitirlo. Entonces, quiero sellarte personalmente. Que tu alma descanse en paz. El cuerpo de Conan se convirtió lentamente en el estado de la técnica de origami de Dios. Esta vez, se paró en dirección al maestro Jiraiya. Lucha con el maestro y, a su vez, sella a Nagato. Erudito. Suelo sucio Nagato dijo con frialdad. Conan, no esperaba que estuvieras en mi contra. Conan dijo con dolor. Quiero entender y salvar tu dolor. Muy bien, pero... Incluso si estás con el maestro, no puedes ser mi oponente. Roto. Las manos de Nagato se juntaron de nuevo. Conan dijo de inmediato. Maestro, no puede dejar que realice este truco, de lo contrario, tú y yo no podemos resistirlo. Veo. Jiraiya sacudió su cabello. Arte sabio. Mao Sensenbon. ¿Quién quién quién quién? El largo cabello blanco de Jiraiya se convirtió instantáneamente en una ofensiva de agujas de cabello similar a una tormenta. Derramándose, estallando. ¿Eh? Al mismo tiempo, Conan también mostró su propia técnica. Shuriken de papel. El origami se convirtió en un shuriken y también se lanzó hacia Nagato. Sin embargo, esta vez, Nagato ni siquiera evadió en absoluto. Absoluto. Ups. Él es el cuerpo de la reencarnación del mundo impuro. Incluso si no evade, solo se rompe temporalmente cuando es golpeado por nuestro ataque. Va a estar arreglado pronto. No puedo detener este truco. Roto. El cuerpo de Nagato fue perforado por miles de agujeros en la aguja del cabello Sensenbon. Y el shuriken de origami cortado en manchas de sangre. Pero aún así, obligados a mostrar este último Nirvana. Devastación planetaria. Una pequeña bola negra voló hacia el cielo en un instante. Como para dar sombra al sol. Entonces. Tararear. El rugido aterrador razonó en todo el mundo. La tierra entera finalmente comenzó a temblar. Retumbar. Retumbar. Las enormes tierras se separaron directamente. Rocas, árboles, arbustos, malas hierbas. Junto con toda la tierra, se desmoronaron directamente, y fueron atraídos por la aterradora bola negra en el firmamento, y comenzaron a volar hacia el cielo. ¿Qué? Durante un tiempo, no sabía cuántos ninjas, los soldados misceláneos de la reencarnación del mundo impuro y Wittesetsu fueron absorbidos al mismo tiempo. Hiraiya y Conan no son una excepción. ¡Ups! Hiraiya frunció el seño e inmediatamente miró la bola en el centro. ¿Es esto una devastación planetaria? Parece que la bola negra es el centro de la técnica. ¿Puede aumentar la gravedad hasta el infinito, tragarse todo y sellarlo todo? La única manera de descifrarlo, parece. Se necesita un poder aterrador incomparable para explotar y convertirlo en una fuerza repulsiva para contrarrestar la fuerza gravitacional de la bola negra. Hiraiya inmediatamente lo analizó. En cuanto a Conan, por supuesto que conoce bien las habilidades de Nagato. Ella suspiró. Inesperadamente, todavía está tan lejos. Señor Hiraiya, parece que sólo puedo luchar por eso. ¡Auge! Su cuerpo se dispersó repentinamente, y el par de alas de ángel detrás de ella se convirtió en una lluvia de papel que se derramaba locamente. Hiraiya frunció el seño y miró más de cerca, todos los papeles de origami eran hechizos de iniciación. Así que ese es el caso, es lo mismo que pensaba. Sin embargo, Conan es la persona que mejor conoce la técnica de Nagato, y su idea debe ser correcta. En ese caso, todo el ejército ninja desata tu ninjutsu de ataque de largo alcance más fuerte al mismo tiempo. Este es el golpe final. Sí, señor Hiraiya. Conan inmediatamente golpeó todos los hechizos detonantes preparados, derramándose locamente, convirtiéndose en una lluvia de origami río arriba hacia la bola negra en el cielo. Por otro lado, Hiraiya rompió completamente el chakra. Arte sabio. Super Big Ball Rasengan. De repente, el aterrador Sajear Super Big Ball Rasengan fue tragado directamente por succión. Dispara a la bola negra al instante. Y todos los demás ninjas también mostraron locamente su propio ninjutsu al mismo tiempo. Estilo de fuego. Técnica de fuego de dragón. Estilo de viento. Gran avance. Estilo de agua. Olas de agua corriendo. Estilo de la tierra. Bala del dragón de la tierra. Estilo relámpago. Técnica del dragón del trueno. Por supuesto, hay todo tipo de encantamientos detonantes, enormes shurikens, ninjas y técnicas secretas, todos los cuales se muestran juntos. Y Tsunade, una ninja de tipo cuerpo a cuerpo, bateó violentamente una piedra grande cubierta con encantamientos de detonación directamente hacia la bola negra. Por un tiempo. Parece que el mundo está en silencio. Entonces, auge. La aterradora explosión sonó violentamente. Las decenas de miles de Conan, tal vez incluso más de cien millones de encantamientos detonantes, explotaron al mismo tiempo. Sajear de Jiraiya Super Big Ball Rasengan, y también explotó de repente. Ya sabes, si no es absorbido por las habilidades del hambriento Kid, el Sajear Super Big Ball Rasengan de Jiraiya también se describe como un movimiento horrible que puede subir fácilmente una montaña. Ahora que ha explotado por completo, naturalmente ha desencadenado una ola de horror sin precedentes. De la nueva novela Grupo 712-20-50-71-1111111, este grupo actualiza las novelas diarias. Del nuevo grupo de novela 712-20-50-71, y todas las demás técnicas ninja convergieron en un mar, todas en un punto, explotando al mismo tiempo. AUGE La aterradora ola de aire, convertida en una repulsión sin igual, contrarrestó instantáneamente el poder de succión de planetar y devastación. BUM, BUM. Sobre todo el cielo, dos enormes fuerzas se anulan entre sí. La esfera negra desapareció. Todos cayeron de repente junto con el suelo roto. ÉXITO Jiraiya sonrió levemente. ¿Eh? Nagato no pudo evitar fruncir el ceño. Inesperadamente, rompiste planetar y devastación. Conan y Jiraiya cayeron al suelo y miraron a Nagato. Nagato, suéltame. Tal como eres ahora, ya te has desviado de tu yo original. Nagato de repente se confundió. Conan, maestro. Sin embargo, justo cuando estaba confundido, sus ojos cambiaron repentinamente. Shen Lu Botianzen. RETUMBAR El poder del horror estalló de nuevo en un instante. AUGE Conan y Jiraiya fueron rebotados directamente de nuevo. ¿Qué pasó? Conan frunció el ceño. Jiraiya dijo. Probablemente esté completamente controlado por la mano negra detrás de Impure World Reincarnation. Ahora no tiene conciencia de sí mismo. Conan dijo enojado. Es imperdonable jugar con las almas de otras personas. Jiraiya dijo. Pero de esta manera, su movilidad empeorará. Conan, aprovecha esto y séllalo por completo. Está bien, maestro. Nagato abofeteó ambas manos. Roto. Palanca universal. Dos personas fueron absorbidas inmediatamente. Misil. Al mismo tiempo, el misil disparó inmediatamente. Cuidadoso. Fukasaku y Shima inmediatamente mostraron estilo viento y estilo fuego. RETUMBAR Retumbar. Todos los misiles explotaron de inmediato, e incluso Dyrnagato fue golpeada por la técnica de fusión de Winstile Fire Stile. Sin embargo, con un movimiento de su mano, Shen Luotiansen se lanzó de nuevo, y todo el estilo de viento y fuego se fue volando. Conan. Es profesor. Dyrnagato estaba a punto de activarse de nuevo, de repente. Las rocas y los terrones que cayeron a su alrededor cambiaron repentinamente. Resultó ser una pieza de talismán detonante. Obviamente, eran Hiraiya y Conan, quienes acababan de romper la devastación planetaria, y cambiaron el talismán detonante a la forma de grava y tierra que caían, y cayeron junto a Nagato. Pero en este momento, finalmente Conan lo despertó directamente. Explosión. RETUMBAR. RETUMBAR. En un instante, el cuerpo de Nagato voló en pedazos. Sin embargo, después de un momento, comenzó a recuperarse de nuevo. Pero... AUGE. Una de las piedras se ha vuelto como Hiraiya. Técnica clon de sombra. Sello. AUGE. Hiraiya presionó directamente el cuerpo de Nagato, que se estaba recuperando del suelo sucio, y las runas inmediatamente se esparcieron por todo su cuerpo, aprisionándolo en él. Tierra sucia Nagato. Sellado con éxito. ¡Gracias por ver el video!